A través de creativos y deliciosos platillos como el ceviche Ollanta y la causa Nadín, más de 50 chefs de restaurantes marinos de la capital fueron convocados por el movimiento Ceviche por Siempre, quienes buscan motivar campañas de concientización para el movimiento de las vedas establecidas por el Estado, así como informar sobre las nuevas especies o pesca del día por diferentes proveedores hacia los restaurantes o consumidor final. Es un movimiento conservacionista cuyo objetivo básico es preservar nuestros recursos hidrobiológicos, establecer varios sostenes o bases como por ejemplo la no depredación, como por ejemplo el buen uso de los recursos hidrobiológicos y establecer también este sello de confiabilidad. ¿Qué significa eso? Tener un sello de confianza entre el dueño del restaurante y el consumidor final y este sello se llama Ceviche por Siempre. Bueno, lo que pasa es que no solamente yo, lo que hacemos es sumarnos frente a una gran corriente irresponsable con respecto a este tema. Entonces lo que hace el movimiento es exigir a las autoridades por la fuerza que nos dan las marcas que usted puede ver detrás, hay más para empezar de 53 marcas y vamos a llegar a 300. Entonces exigirle que esto suceda porque si no es así no vamos a tener una cocina marina sostenible que es a lo cual estamos aspirando. Asimismo, el chef Jorge Loyola del restaurante marino Chef de Huacho presentó el Ceviche Ollanta que en lugar de mero lenguado o chita lleva perico que no escasea en nuestro mar y quien nos vino explicando en exclusiva para Jack Noticias.com cómo era su preparación. Estamos haciendo presente acá, aunándonos con esta gran causa que es Ceviche por Siempre. Estamos dándole todo nuestro apoyo al grupo gastronómico porque realmente creo que nosotros todos nuestros asociados creemos que es justo el momento en que podamos alzar la voz y decir basta la depredación porque queremos que haya ceviche siempre y que no solamente lo degustemos nosotros sino también nuestros hijos. Hoy día he presentado un ceviche que se llama Ceviche Ollanta que ya lo han degustado todo. Es un ceviche, le he puesto un poquito de ajo como debería hacer como representando a nuestro presidente, le he puesto una bandera del partido nacionalista, le he puesto tres ajíes, le he puesto rocoto, le he puesto ajilismo y le he puesto arnaucho dándole el sabor, dándole el color y el picante que necesita. Creo que nuestro presidente necesita eso y le he hecho una base del fondo, le he hecho con palabritas, he hecho un poco de palabritas y con pescado, he hecho un licuado, un fondo para darle la textura porque queremos también pues que nuestro presidente ya hay momento de que comience a hablar más. La chef Gisela Aguilar Llanos, quien preparó la causa nadín con papa amarilla nativa, ají, limo y más insumos, también nos explicó cómo fue la preparación de este exclusivo platillo. Particularmente yo he tratado de encontrar la parte mágica que en ella embellece como mujer, como la parte también de su equilibrio, de su dominancia, de su carácter, de su temple. Hemos trabajado con la papa nativa que ha sido la base de nuestro plato y a ello le hemos puesto una variedad de ajíes con la química en un agrado de lo que es la acidez, sin prevalecer ello pero tampoco sin restarle. ¿La papa nativa hoy día en todos los mercados está en circulación y se está haciendo mucho uso de ella por su valor nutritivo, por su alta capacidad o porcentaje en agua y además de eso riman mucho con los antecedentes de la primera dama puesto que sus raíces son ayacuchanas. De la misma forma, el chef Daniel Manrique, presidente de la Cámara Peruana de Franquicias, motivó a los pequeños empresarios, dueños de restaurantes, a optar por la venta de especies marinas provenientes de la pesca del día. De tratar de que se proteja más nuestros insumos marinos para que el ceviche esté por siempre en nuestra mesa y yo creo que es un movimiento que a corto plazo va a tener muchos seguidores y que a la larga va a ayudar a que se formalice, se consolide esa idea de poder trabajar con productos alternativos y no depredar nuestro mar peruano que realmente ahorita la estamos sufriendo porque los precios están en las nubes, hay escasez y hasta se está disputando entre restaurantes los insumos que hay en el mercado y por eso que es muy importante generar este tipo de responsabilidad y ser muy estrictos. Los organizadores del movimiento Ceviche por siempre tienen previsto realizar disertaciones y charlas magistrales fomentando la conciencia ecológica de nuestro mar y si usted quiere participar y unirse al movimiento puede escribirse al correo electrónico ceviche arroba ceviche por siempre punto com y ayudar así a cuidar nuestras especies marinas. Gracias. 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 Gracias.